Música Estamos en la Vega Real, República Dominicana. Desde el 1977, esta catedral duró 15 años para construirla, hasta el 1992. Ese mismo año, en el 1992, se consagró como la Catedral Inmaculada Concepción de la Vega. Vamos a ver qué nos trae la Vega en República Dominicana. Para todos los amigos que ven el programa Giorgi Internacional. Veamos. Música La Vega es una de las 32 provincias de la República Dominicana. Con una superficie de 2.287 kilómetros cuadrados. Se encuentra casi en el centro de la República Dominicana, bajo el nombre de La Vega. Fue una de las cinco provincias originales creadas por la Constitución de San Cristóbal en el 1844. Está dividida actualmente en cuatro municipios. La Vega, como capital de provincia, Arabacoa, Constanza y Gima Abajo. Música Forman parte del Patrimonio Cultural de la Vega, el Convento de la Orden de la Bersede, las ruinas del Bonasterio de San Francisco y el Fuerte de la Concepción, los restos de la antigua ciudad de la Vega y el Santo Cerro, especie de una iglesia fortaleza construida en lo alto de un cerro, con piedras que fueron sacadas de la ciudad abatida por el terremoto. También forman parte del Patrimonio Edificaciones Parrecientes, como el Hospital de la Ciudad de la Logia Concordia, el Palacio de Don Zoilo, el Teatro de la Progresista, el Royal Palace y el Casino Central. Veremos cómo se hundió la Vega Vieja, qué se celebra en la Vega y quién construyó la Vega Real. La ciudad de la Vega ha afrontado diferentes desastres naturales. Entre los más desastrosos está el terremoto ocurrido en la época precolombina, el cual destruyó toda el área que hoy es conocida como las ruinas de la Vega Vieja. En el 2008, un tornado y una granizada azotó gran parte de la población en el municipio de la Vega, dejando grandes estragos y miles de hogares destruidos. El carnaval vegano. Para algunos investigadores, las primeras manifestaciones de carnaval se realizaron en la que hoy es las ruinas de la Vega Vieja. En febrero del 1520, en ocasión de una visita de Fray Bartolomé de las Casas. Janio Concepción, estudioso de las costumbres y tradiciones veganas, explica los elementos característicos del carnaval. La careta del diablo con vuelo puede representar la típica cara del diablo europeo, una cabeza de animal o escapar hacia el mundo de la fantasía. Para representar fracciones antropornofas, ella es fea y bella, terrorífica, bondadosa, seria y alegre, pero más que nada es burlona. Con respecto al disfraz, señala que consta esencialmente de un pantalón ancho ajustado a los tobillos, una camisa ancha de grandes mangas que se ajustan en la cintura y en las muñecas, terminando abajo en una faldilla, un capuchón que es denominado galacha, el cual cubre la cabeza y cae por la espalda. Estas prendas son confesionadas con la tela brillante y cocidas en estos cientos de cascabeles, una careta para cubrir la cara y una vejiga para golpear. Los diablos cojuelos adoptan diferentes nombres de acuerdo con el lugar, por eso en Cabral se les llaman cachuas, en Montecristi toros y en Cotuí papeluces. El folclorista Enrique Lizardo, ya fallecido, citó por Mario Concepción, abunda sobre las caretas de los diablos y al respeto dice, las caretas son muy bien hechas. En esta ciudad de La Vega, el único lugar en que se encuentran caretas móviles, o sea, que hacen que la mandíbula se mueva y aparezcan los dientes. El más popular de los carreteros veganos fue Felipe Abreu. El Santo Cerro. La ciudad de La Vega formaba parte en la antigüedad del casicazgo de Baguá, el cual era muy rico en oro. Se dice que en este lugar hubo una de las más grandes batallas entre taínos y españoles. Según la tradición, en el 1495, durante una batalla en ese cerro entre taínos y españoles por el oro, apareció la Virgen de las Mercedes en una gran cruz de madera que había colocado Cristóbal Colón debajo de un níspero. Colón, antes de morir, le dijo a su hijo Diego que erigiera en este cerro una iglesia en honor a esa virgen, pero Diego no la construyó. En el 1527 se establece, en el cerro, el primer convento de la Orden de la Mercedes. El santuario que existe hoy fue construido en el 1880 por Onufre de Lora, el cual era cuidado por las hermanas mercedarias de la Caridad. En este lugar se venera a la Virgen de las Mercedes, cuya festividad se celebra el 24 de septiembre. Miles de feligreses visitan anualmente este lugar sagrado. El santo cerro, además, del santuario, cuenta con un museo y un mirador con una majestuosa vista del Valle de la Vega Real. Cualquier visita a la Vega debe incluir una visita a este cerro que se encuentra a ocho kilómetros del centro de la ciudad. Dentro del santo cerro se encuentra el Monumento a la Luz del Mundo, una pieza de arte escultórica en forma de cruz de unos 13 metros de altura. La Villa de la Vega Vieja fue fundada entre el siglo XV y el siglo XVI en la isla española y en ella se establece el Fuerte de la Concepción que defendía el sitio de cualquier ataque terrestre. Este es un gran histórico lugar por ser aquí donde se eligió una de las dos primeras diócesis de América. Tras las violentas y poco agradables experiencias vividas por los hombres de Cristóbal Colón en la Navidad y la Isabela territorios que como la isla eran de hogar de los taídos. Los que quedaron de ellos se refugiaron tierra dentro con la intención también de explotar el oro recién descubierto por esos lares. La Vega Vieja fue el lugar escogido por Cristóbal Colón para construir uno de los primeros ayuntamientos para afianzar la presencia de los españoles en la isla española. El almirante se interesó en ese lugar tras comprobar que en estos lugares en estos predios en el río verde encontraron oro. Además en el lugar ondeaban la madera preciosa y había muchos indios jóvenes. Así te ha podido apreciar lo que es la Vega en República Dominicana. Miles de personas se dan cita a este parque cada día cada domingo y vienen a la misa de la Catedral. Desde la Vega Real Giorgi Internacional. No ni 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 perspectives ,